Y a la izquierda la paleta del GR230 No es por el GR A la izquierda Bueno, parece que una pequeña subida para entrar El más del vent Ahí al fondo Ahí el sendero que va a la derecha Y ahí tenemos a este Que debería bajar Hago un tobogán Guapo, guapo Aquí parece que hay otro Que buena De momento está hecha para la bici Que bueno De ahí le da la gana Otro tobogán Muy bien Con largos Está guay Muy bien Y epa Vales a tu amor Vamos a llevar el perro delante Vale Hasta luego Brutal Ostrobogane Qué bonita Qué bien hecha Mira Un Pau Aborios y Barços Y Fonteta de Fontanal Más de la Marina Bueno Pasa mal Después del cruce Del Pau Seguimos aquí Hace ybar sus Bien Ya está Ya es un sendero viejo Ya se ve No está inventado Con rampas Como el otro Yo No 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 La Baja y que buena, eso que no es mi curva no he visto carteles, vale, venga el jabalí, casi en día que buena, de verdad, que buena pero parece que estemos en otro sitio maravilla impresionante impresionante, en dos palabras aquí me he entrado bueno, he tirado por ahí hay que entrar por dentro esto podría ser el final de la que tomas a luego lo veré barrancada vamos al fondo del barraco me do la pinta ya estamos hasta aquí he llegado me falla la batería bueno te lo digo más y barzos allá al fondo y aquí creo que ya salimos a pista sí señor aquí a la balsa se alimentará de agua impresionante la barrancada desde allá arriba y aquí a la balsa Gracias.